Esta noche en Más Deportes, Jalapa albergará siete deportes de la fase estatal de Olimpiada. Se prepara la Universidad Veracruzana en tenis de mesa y judo para la Universidad Regional. Presentaron ruta ecoturística para el próximo fin de semana. En abril, medio maratón de la Cruz Roja. Preocupa Tiburones Rojos, la Mala Racha. Todo esto y más deportes, enseguida por la señal de TV Más. En TV Más nos gusta que participen con nosotros. Lo pueden hacer a través de la página www.másdeportesver.mx y responder la pregunta. ¿Fue Cuauhtémoc Blanco el mejor jugador de la América en los últimos 25 años? ¿Sí o no? Su opinión nos interesa y por ello lo invitamos a que se mantenga informado en el acontecer deportivo a través de nuestras emisiones. Los Tiburones Rojos de Veracruz visitan a Puebla en el domingo 6 de marzo a las 5 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc. La crónica de este enfrentamiento la tenemos en vivo a través de Radio Más. La ciudad de Jalapa va a recibir a siete de las disciplinas de la Olimpiada Regional ya próximamente. Ciclismo, judo, luchas asociadas, tenis de mesa, baloncesto, atletismo y squash son los deportes que recibirá la ciudad de Jalapa, sede principal de la Olimpiada Estatal 2016. Para llegar a esta etapa, la zona centro norte del Instituto Veracruzano del Deporte organizó eliminatorias hasta conseguir los equipos que acudirán a la batalla estatal. Como bien sabes, esa zona centro norte está conformada por 48 municipios y tradicionalmente los deportes en los cuales se realizan eliminatorias desde la etapa municipal de zona y regional de zona, son los deportes que regularmente participa, que es baloncesto, fútbol, béisbol y handball. Y bueno, en esta ocasión tuvimos la participación de lo que regularmente tenemos, que son de 20 a 25 municipios, lo que habla de que tenemos un 50% de municipios que por una o por otra causa que desconocemos, siguen preparándose para que en la próxima Olimpiada se participen. Atletismo y baloncesto son algunos de los deportes fuertes de la capital veracruzana. Es correcto, una de esas disciplinas que de la cual la zona centro norte siempre se ha caracterizado por aportar medallas y ser parte de la selección estatal, es el atletismo y también como primicia podemos comentar que el baloncesto varonil se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Jalapa a una gestión directa por parte del presidente municipal, Valamérico Zúñiga, se la hizo la petición formal al Instituto del Deporte y bueno debemos de saber que el equipo varonil de baloncesto es conformado por la cantera de halcones de Jalapa. La gran inauguración de la Olimpiada Estatal será el sábado 19 de marzo a las 8 de la noche en el Nido del Halcón. Para más deportes, Cristian Paley. La selección de judo de la Universidad Veracruzana va a acudir al regional de Oaxaca y tiene metas grandes, así lo manifiesta Juliana Palma Valerio, entrenadora de judo en la Universidad Veracruzana. Luego del filtro estatal, la selección de judo halcones de la Universidad Veracruzana quedó conformada por 18 elementos para la universidad regional a celebrarse a fines de marzo en Oaxaca. Pues llevamos muy buen nivel, tenemos este, tenemos, pues yo creo que medellistas seguros y este, y vamos, siento que vamos a dar muy buenos resultados. Tenemos gente experimentada y tenemos gente nueva que pues ahorita a la mejor algunos de ellos queden en el regional, pero este, pues de hecho aunque son novatos, este, tienen muchas ganas de sobresalir y de obtener resultados. En el 2015, la Universidad Veracruzana obtuvo cuatro medallas en el evento nacional, destacando el primer lugar de Sara Beatriz Hernández en menos de 48 kilogramos, yodoca que continúa como máximo estandarte del equipo. Sí, Sarita es nuestra medallista de oro y yo digo que va a repetir porque tiene muy buen nivel, ya ve que participó en el mundial que hubo en Corea y este, y quedó en muy buen lugar, aunque no obtuvo medalla, pero sí quedó en de los primeros lugares y este, y pues con ella tenemos más que segura una medalla. La selección integrada por nueve damas y nueve caballeros acude como uno de los equipos más fuertes al pre-nacional universitario. Tenemos gente de que es Poza Rica, es una seleccionada de Poza Rica, son dos seleccionados de Ciudad Mendoza, este, de Boca del Río, creo que son tres o cuatro y los demás, 11 son de aquí de Jalapa. Está programada la Universidad Regional del 13 al 19, al parecer a nosotros nos toca los últimos días del mes de marzo. Para más deportes, Cristian Palé. Enrique Madrid es entrenador de judo y señala que el trabajo que han realizado hasta el momento respalda lo que van a conseguir en la próxima Olimpiada Nacional. El judo en la entidad trabaja fuerte con miras al selectivo de Olimpiada Estatal. Diferentes clubes del interior de Veracruz están con la mira en este evento, señaló el experimentado entrenador jalapeño Enrique Madrid. El selectivo de la Olimpiada Estatal, que es con la probabilidad del día 10-19 o el 26 de este mes en curso. Tenemos niños seleccionados de los clubes diferentes, de diferentes partes del estado de Veracruz y la competencia trataremos de hacer lo mejor posible la competencia. Si bien la capital de nuestro estado mantiene una regularidad en sus procesos de trabajo, Madrid Hernández apuntó que organizaciones del sur de Veracruz tienen un trabajo muy sólido. Bueno, vienen unos clubes del municipio de Coatzacoalcos, que son rivales a vencer, y Jalapa, que siempre ha sido el protagonista en todas las Olimpiadas estatales y nacionales. 8 kilos, 35, 36, 42, 44 y más. Casi en todas las categorías tenemos un niño representante que tiene muchas habilidades y es fuerte en esas divisiones. De esta manera, en las diferentes trincheras que dan vida al lluvio veracruzano, la actividad no cesa. Reporto para Más Deportes, Magno López. Bueno, pues arte marcialistas de la Universidad de Sotavento han conseguido ya su pase al evento regional de la Universidad en la ciudad de Oaxaca. Con sus pases a la fase regional, regresaron a Coatzacoalcos las integrantes del selectivo de la Universidad de Sotavento, Erika Sosa y Marisa Villanueva, luego de su participación en la etapa estatal de Universidad, desarrollada en la capital del estado. Marisa, ganadora en la categoría de menos de 49 kilogramos, señaló que enfrentar a un exmedallista ha sido un buen parámetro. Me sentí muy bien, me siento muy cómoda en la categoría que voy, a pesar de que pues por la altura de Jalapa, un poco de cansancio, pero pues nada que no se podía superar. Un poco altas las competidoras que me tocaban, pero aún así, sí pude. Me contaban que ya competí en universidad y que ha sido campeona, entonces pues sí, me sentí muy feliz de poderme medir con ese tipo de competidoras. Por su parte, Erika Sosa, quien incursionaría por primera ocasión en la división like, afirmó que antes del regional corregirán algunas deficiencias vistas en la pasada etapa. Como en toda competencia se da uno cuenta de ciertas deficiencias o ciertos errores que hay que corregir para las siguientes etapas y como acabo de cambiar de categoría, sí es diferente, digamos, la altura de las personas con las que voy a competir, hay que trabajar un poco más a las distancias largas y esperemos que nos vaya bien igual en el regional. Un total de cuatro de cinco fueron los taiguanodines de la USA que obtuvieron su clasificación hacia el siguiente evento que se estará llevando a cabo aproximadamente en 12 días. En la cámara, Héctor Jabregui, para más deportes, Enrique Martínez. Bueno, pues la ruta cicloturística de la Cuenca se va a realizar el fin de semana, el recorrido es interesante de Boca del Río a Tlacotalpan y de Tlacotalpan a Boca del Río. Este fin de semana correspondiente al 5 y 6 de marzo se realizará la décima edición de la ruta cicloturística a la cuenca en La Cleta, que comprende hacer en bicicleta la distancia de aproximadamente 100 kilómetros de Boca del Río, Tlacotalpan, Boca del Río, saliendo el sábado y regresando el domingo. De esta edición y de los visitantes que harán esta ruta turística, habla su organizador, Eduardo Pietrasanta. Por supuesto que vienen de todos lados de la República Mexicana y cada año tenemos alguien que viene, algún grupo que viene del extranjero, por ejemplo, cada año viene un grupo que viene de San Antonio, Texas, tenemos gente que viene de Canadá, que viene de Colombia, que viene de España, entonces eso nos da mucho gusto, ¿no? La ruta contemplará a la seguridad de los más de 300 participantes con ambulancias, servicios mecánicos y servicio de tránsito. Desde Veracruz, para más deportes, Edgar López Herrera. Bueno, pues el Club Levic de Coatzacoalcos, Veracruz, ya está preparado para participar en la cuarta edición de la Copa de la Benemita Universidad Autónoma de Puebla, evento que se va a realizar el próximo fin de semana en la ciudad de Poblana. Siendo uno de los principales objetivos, podré cumplir con los programas competitivos, es como un grupo de 15 gimnastas de diversos niveles del Club Levic de Coatzacoalcos, asistirán del 4 al 6 de marzo a la Copa BUAP, organizada por la Asociación Gimnástica del Estado de Puebla, la cual se celebrará en la Escuela Infantil de la Especialidad, ubicada en la ya mencionada institución poblana. Así lo detalló Julio González, jefe de entrenadores de dicho Club Veracruzano. Vamos a probar dentro de los programas competitivos, algunos enlaces realmente que son requerimiento del programa de competencia, por los cuales ya esperemos que estén listos para poderlo desempeñar con buena ejecución. Hay de diferentes niveles, sobre todo los niveles libres en el femenil 6, nivel 6, 7 y 8, fundamentalmente 8 atletas en la rama femenil y en el baronil 7 niños. El gimnasta Raúl Cruz, de nivel 7, apuntó que asistirá a la Angelópolis con la misión de destacar en los primeros lugares. Estaba entregando 6 horas al día, esforzándome todo lo que puedo para poder traer una medalla de Puebla. Se ve que va a estar difícil, pero creo que sí puedo ganar algo. Por último, el encargado de entrenadores agregó que luego de esta competencia tendrán otra participación en un certamen que tendrá como sede a Guadalajara, Jalisco, el día primero de abril. En la cámara, Héctor Jauregui. Para más deportes, Enrique Martínez. El Club de Gimnasia del Centro Deportivo Ferrocarrilero de esta ciudad de Jalapa se está preparando para eventos nacionales. Trabajo importante se realiza en las instalaciones del Club Gimnástica CDF a cargo de la directora Arini Virgen Gómez, quien habló de su afiliación a la Federación Mexicana de Gimnasia e Instituto Veracruzano del Deporte. Así es, ya el gimnasio pertenece oficialmente a la Federación Mexicana de Gimnasia, a la Asociación Veracruzana de Gimnasia y está reconocido por COMUDE y por el IBD. Con más de un año de entrar en funciones, dicho club ha tenido logros importantes en diferentes eventos en los que ha participado, lo que ha hecho crecer a sus alumnas y en breve iniciarán una intensa agenda de actividades. Ahorita está planeado que vayamos a la Copa Cyrus en la Ciudad de México, el próximo 12 y 13 de marzo. Después regresamos a seguirnos preparando para participar el primer fin de semana de abril en el campeonato estatal que va a ser en Boca del Río. Y regresamos y ya la siguiente competencia es la Copa COVAX, que nos vamos a Toluca. De lunes a jueves con sesiones a partir de las 4 de la tarde en dicha instalación ubicada en el complejo del Centro Deportivo Ferro Carribero. En esta ciudad se realizan las clases de gimnasia rítmica y artística de la gimnástica CDF. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán. Bueno, pues el próximo 10 de abril se va a realizar la quinta edición de la media maratón de la Cruz Roja Mexicana, carrera atlética, que tendrá distancias de 5 y también de 11 kilómetros. La Liga de Atletismo de Coatepec convoca a la quinta edición del medio maratón Cruz Roja, carrera atlética, que también contará con distancias de 11 y 5 kilómetros. Que se va a realizar el 10 de abril a las 7 y media con salida en los lugares que siempre ha salido. El medio maratón va a ser del SEM y el de 11 va a ser en la clínica 66, donde está el trenecito y la de 5 kilómetros en el Cebetis. Esperamos que todos los atletas, los familiares, ya que es una carrera pues que tiene tres modalidades, ya que es 5 familiar, tiene la de 11 y el medio maratón que ya es para la gente ya más preparada, pues esperamos que lleguen a participar pues unos 400 corredores. Los participantes recibirán playera, medalla, hidratación y servicio de cronometraje. A decir de los organizadores, el medio maratón de la Cruz Roja puede servir como entrenamiento de distancia. Este medio es servicial para las que van a correr a la del Golfo, porque pues tienen dos semanas de recuperación y la distancia pues está buena para llevar un trote, para que no lo agarren a todo al 100% de competencia, sino a trote lo pueden agarrar y es un entrenamiento para la carrera del Golfo que viene ya próximamente. Entonces esperamos que participen y que lo agarren como entrenamiento y a la vez también apoyen. Para más deportes, Cristian Palé. Bueno y ya han presentado la segunda edición de la carrera Colorea tu Salud. La Universidad Veracruzana, en conjunto con el Centro de Estudios Universitarios Cristóbal Colón, celebrarán por segundo año consecutivo la carrera Caminata Colorea tu Salud, 3 y 5 kilómetros, programada para el próximo 24 de abril a las 8 de la mañana. Este será un evento cuyo principal objetivo es activar a la comunidad universitaria, así como a la población en general. Y pues bueno, que vayan padres de familia con sus niños, demás miembros de la comunidad universitaria y familiar, desde luego, porque es un buen momento para hacer esa buena actividad física. Esta carrera contempla a más de mil corredores entre la comunidad estudiantil y participantes foráneos. Iniciaremos con un calentamiento masivo, con actividad musical como medio a las 7.30 horas y posteriormente a las 8 de la mañana dará inicio a través de nuestras autoridades el banderazo de salida. Se estima aproximadamente tener entre mil y dos mil competidores. Las inscripciones ya están abiertas en la página abc-sport.mx. La caminata de 3 kilómetros tiene un costo de 150 pesos y la carrera de 5 kilómetros un costo de 180, incluyendo chip. Para más deportes, Elías de los Santos. También el equipo halcones de la Universidad Veracruzana en el deporte del tenis de mesa se preparan para la Universidad Regional en Oaxaca. En el hall del gimnasio universitario, los integrantes de la selección de tenis de mesa de los halcones de la Universidad Veracruzana, encabezados por el experimentado Aldo Vega Gómez, han intensificado su preparación. Claro, siempre van ya cinco universidades seguidas que se consigue el pase a la Universidad Nacional en el regional. Esperamos que esta universidad sea lo mismo, jugando bien, ganando nuestros puntos y nuestros juegos y pasar a la Universidad Nacional. Vega Gómez es de los jugadores con experiencia del selectivo plumífero quien añadió que participar en el circuito nacional de tenis de mesa ha sido de gran importancia por el roce y que será determinante para afrontar el reto en tierras oaxaqueñas. Sí, tiene una semana que fuimos al circuito Revolution organizado por el Estado de México. Fue un torneo de dobles en el que llevamos tres parejas, donde se consiguieron muy buenos lugares, se consiguió un tercer lugar en la segunda división, un segundo lugar en la tercera y un tercer lugar en la cuarta. El jugador veracruzano señaló que además de los anfitriones, los rivales saben ser en el regional. Para acceder a la Universidad Nacional de Guadalajara serán los representantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán. El complejo de raquetas que está en boca del río Veracruz y que se empleó para los Juegos Centroamericanos del Caribe Veracruz 2014 será una herramienta importante para seguir madurando el squash de nuestra entidad veracruzana. Esto señala el presidente de la Asociación Estatal de la Disciplina, Miguel Gómez. Después de los Juegos Centroamericanos, el complejo de raqueta que se ubica en el puerto de Veracruz tiene condiciones idóneas para impulsar la práctica del squash. Así lo señala Miguel Gómez, presidente de la asociación. Mira, afortunadamente al tomar este cargo, este nuevo cargo, pues me enteré de que podíamos nosotros de alguna manera impulsar este complejo tan de primer mundo, porque no se le puede llamar de otra forma. Y afortunadamente uno de nuestros campeones, tanto nacionales y estatales, pues se va a hacer cargo de este complejo. Bueno, sentimos en el nuevo equipo que estamos trabajando en la asociación, sentimos que es un semillero en Veracruz. Hacía falta una persona preparada, una persona con experiencia. En este caso es Josué Gómez Domínguez, que estará ya al cargo, incluso ayer lunes 29, él ya se trasladó, ayer ya empezó a dar clases allá. Hay manera de crecer, hay manera de que los chavos de Veracruz, de nuestro estado, aprendan este deporte, creo yo que Josué tiene la capacidad de llevarlos a un alto nivel. La cita con la Olimpiada Nacional será un proceso con novedades, cambios en su formato y calendarización diferente y para la administración de la asociación será una prueba importante. Hubo unos pequeños cambios por parte de CONADE, la categoría que nosotros trabajamos como sub-19 desapareció aparentemente, ahora es una categoría que se le está llamando juvenil que abarca, podríamos decirlo así, sub-20, son chavos de año 97, 98 y 99. Ya tuvimos oportunidad de participar en el primer evento convocado por Federación, que fue este fin de semana en León, Guanajuato. Afortunadamente, un jugador de aquí de Veracruz, Jorge Luis Gómez Domínguez, se posicionó como el número uno, como el mejor juvenil actualmente del país y independientemente a Jorge Luis, en la categoría sub-17, llevamos tres jugadores, lograron meterse entre los ocho mejores, como ya lo he platicado en otras ocasiones, es un proceso, acabamos de tomar esto, creo yo que tenemos tiempo, la Olimpiada está programada para el mes de julio, creo que tenemos tiempo, tenemos programado ahorita un campamento de alto nivel en las canchas de Veracruz, nos estaremos por allá en la semana, después de Semana Santa, ocho días internados con gente muy capacitada, yo creo que hay manera de trabajar y de mejorar este resultado que hicimos ahorita en este primer evento. En la pasada Olimpiada Nacional, el squash aportó una medalla de oro, dos de plata y un bronce. Reportó para más deportes, Magno López. Abordando la situación del béisbol de la Liga Mexicana y en particular del equipo de los Rojos del Águila de Veracruz, ya están en Tucson, Arizona, para lo que es ya la pretemporada de esta campaña 2016, platicamos más deportes, platicó con el receptor Humberto Sosa y esto señala, quieren estar en la post-temporada. Un infil a la mitad, creo que por eso no va a faltar ir a formar el equipo ganador que queremos. Sí, bueno, como dices tú, no lo conocemos, pero él va a llegar a platicarnos su estilo de juego y qué bueno que me dices que es de ese estilo, ya que aquí en Veracruz, como sabemos, se tiene que jugar béisbol más moderado. No puedes ir a buscar honrón en todos los turnos y bueno, ojalá se den las cosas este año. Creo que el señor tiene una trayectoria muy buena en grandes ligas, en todos lados donde ha estado. Ha sido exitoso y bueno, como te digo, creo que el equipo necesita ahora sí ganar. Ya van dos años que no estamos dentro de los play-offs y ya se necesita. Fibrones Rojos de Veracruz, de los últimos 24 puntos, solo ha podido capturar 5. La situación preocupa ya al conjunto en caso de no ganar, se les puede escapar la post-temporada. Veracruz se encuentra ubicado en la parte baja de la tabla general del fútbol mexicano. De 18 equipos, es el número 17 con tan solo 5 puntos. Esta situación preocupa a los jugadores de Tiburones Rojos, quienes reconocen que de seguir con este paso, ven muy lejos la liguilla. Háble a Leobardo López. Sí, es diferente porque en los dos torneos anteriores, prácticamente durante todos los... El torneo estuvimos en los primeros ocho y era diferente verte en esa situación. Ahora estar hasta abajo, la verdad que a veces no quieres ni ver la tabla, no quieres ni ver las estadísticas, porque no, no, la verdad no me gusta ver al equipo ahí abajo, saber que tenemos que trabajar más. Este, pero son situaciones en las que a veces toca en el fútbol pasar por este tipo de rachas negativas. Y yo creo que con lo que el equipo ha mostrado, sobre todo en este partido contra Pumas, lo que necesitamos es una victoria para que esto empiece a cambiar. El siguiente rival de Veracruz en la jornada 9 es Puebla, quienes vienen de un empate y están en la parte alta de la tabla general. No nos serviría de nada, Tiburten es un momento en el que tenemos que ganar sí o sí. Es un equipo que maneja bien la pelota, pero hay que quitársela y ser contundente. Yo creo que todavía faltan muchos partidos, muchos puntos por delante, pero tenemos que ganar sí o sí si queremos aspirar. ¿Te preocupa que ya ha ganado Dorados? Nos preocupamos por nosotros solamente. Durante el entrenamiento de este martes en la playa, Juan Ángel Albín trabajó al parejo del equipo. Para más deportes, Paola Ríos. Los Tiburones Rojos de Veracruz visitan a Puebla el domingo 6 de marzo a las 5 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc. No temo, la crónica de este enfrentamiento la tenemos en vivo a través de Radio Más. Bueno, pues hoy es martes y usted sabe perfectamente que hoy toca zona tiburón allá en la zona conurbada Veracruz Boca del Río. Ya están nuestros compañeros preparados ahí haciendo la ola para presentarle toda la crónica de lo que ocurrió aquí en la jornada y de lo que viene con el equipo de Puebla el próximo domingo que tendremos el partido a través de Radio Más, especialmente para ustedes. Dice que terminar esta emisión, quédese con nosotros porque zona tiburón está preparada para llevarle todo lo que está aconteciendo con el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz. Nosotros revisamos cómo va la respuesta a la pregunta que tenemos para usted en esta emisión de Más Deportes. ¿Ha sido Cuauhtémoc Blanco el mejor jugador de la América en los últimos 25 años? El 75% señala que sí ha sido el mejor jugador y el 25% pues señala que no ha sido Cuauhtémoc Blanco el mejor elemento. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Más Deportes. Que tenga buena noche, quédese porque a continuación tenemos zona tiburón especialmente para ustedes. Buena noche, con permiso, hasta pronto. Más Deportes Más Deportes Veracidad y relevancia conjugadas Más noticias nocturno, lunes a viernes, nueve de la noche, por TV Más Ojalá que todos los que estén viendo le echen ganas a lo que quieran. Descubre el punto exacto de nuestra música. Estudio G, viernes, once treinta de la noche, por TV Más. Las tres de la semana pasada y las de esta también. Son tus amigas y confidentes, ellas platicarán contigo de lo más actual que sucede. Amigas y confidentes, viernes, diez treinta de la noche, por TV Más. Veracidad y relevancia conjugadas. Más noticias nocturno, lunes a viernes, nueve de la noche, por TV Más. Ojalá que todos los que estén viendo le echen ganas a lo que quieran. Descubre el punto exacto de nuestra música. Estudio G, viernes, once treinta de la noche, por TV Más. Son tus amigas y confidentes, ellas platicarán contigo de lo más actual que sucede. Amigas y confidentes. Veracidad y relevancia conjugadas. Más noticias nocturno, lunes a viernes, nueve de la noche, por TV Más.